Cuando nació, usted no lloró. Lloró su papá, lloró su mamá, lloró el médico, si lo quiere como chiste. ¿No entiende? Es El Feo, obra alemana que ha sido montada en cerca de 30 países y que ahora llega a Santiago. Cuenta la historia de Lete, un inteligente ingeniero que fabricó un innovador enchufe. Hasta entonces, nunca ha sido consciente de su fealdad, pero pronto su jefe y su mujer se lo enrostrarán. Es entonces que decide operarse y cambiar su cara. Y queda hermoso. Y la vida le cambia, el jefe quiere que vaya a vender el enchufe a todos los congresos, tiene cola afuera del camarín de mujeres que quieren que le firmen fotos autografiadas. El doctor lo lleva a congresos, le paga para ir a congresos con él para mostrar cómo con su técnica innovadora ha podido cambiar la vida de Lete. O sea, su vida se va a las nubes, se convierte en un tipo sumamente exitoso. Hasta que llega a la cima y se empieza a desmoronar. En Chile son Nicolás Saavedra, Diego Muñoz, Gonzalo Valenzuela y Andrea García Huidobro quienes protagonizan este montaje que instala como tema de fondo el rol de la imagen en la sociedad. Una de las cosas importantes que tiene esta obra y que devela y que muestra y que nos enrostra, por un lado es el consumismo, como todo en el sistema en que vivimos todo es motivo de consumo. El otro tema también tiene que ver con los cánones de belleza o fealdad. Y como dependiendo si es bello o feo, lo aceptamos o no lo aceptamos. El equipo ha ensayado más de tres meses para estrenar el feo y es que en la obra algunos actores interpretan a más de un personaje. Para Gonzalo Valenzuela, quien da vida al cirujano y al jefe de Lete, esto implica que cada uno representa un símbolo. Ambos personajes de alguna manera representan el tipo que quiere el poder. Los dos calman también, representan tanto el hijo gay como el asistente, representan un poco al que está atrás, siempre atrás. Y ella, Fanny y la señora, representan el mundo femenino. Pero pese a todas las reflexiones, El Feo es una comedia negra escrita por Marius von Mayenburg. Al enfrentarse a este tema, al decidir escribir sobre este tema, porque a él le pareció muy importante, yo creo que tiene que haber pasado por diferentes estilos y optó por la sátira porque es como una pelea un poco perdida. Nos reímos de esto, pero igual somos víctimas de la esclavitud que genera la belleza, la moda. La obra El Feo estará en el Teatro Mori del Parque Arauco hasta el 20 de diciembre. No me vuelvas a esconder la verdad. Ay, no te la escondo. Constanza Carter, CNN Chile. ¡No te la escondo. Gracias.